Diario de México Sin límite de tiempo y a una caída, Amazonas del Cuadrilátero festejaron por adelantado el Día de las Madres con una función gratuita de lo mejor de sus habilidades luchísticas en la emblemática explanada del Monumento a la Revolución. Al dar la bienvenida, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Alejandro Fernández, reconoció la importante labor de las mujeres mexicanas en todos los sectores de la sociedad. No existiría, hoy que es 9 de mayo, mañana es 10 de mayo, no existiría sin la mujer, sin las mamás y no existirían sin mamás que sean luchadoras. Por eso es la gran importancia del valor simbólico que tiene, que hoy mostramos que las mujeres en este país están en todos los terrenos, incluyendo la lucha libre. La diva del RINC, Marta Villalobos, agradeció a nombre de sus compañeras la oportunidad de luchar en un escenario como el Monumento a la Revolución, pues tras 75 años de la lucha libre mexicana, jamás habían pisado un sitio tan representativo. Los gritos de los aficionados no se hicieron esperar en cuanto las grandes estrellas del deporte subieron a la plataforma, y los chiflidos llamados porras para el referín más conocido de este gremio, Rafael González, el maya, no pudieron faltar para darle vida a la festividad. Mientras la reconocida Lady Apache señaló el propósito del evento que se repetirá cada mes por las colonias de la delegación Coutenner. De toda la vida de deportistas, pero esto va especialmente para la lucha libre femenil mexicana. Derechos, que respeten nuestros derechos como deportistas, porque somos trabajadores y también somos ciudadanos. Los espectadores se deleitaron con un mano a mano entre Lady Apache y Rosy Moreno, como pelea estelar. El enfrentamiento de Lola González, Esther Moreno y Cintia Moreno contra Miss Janet, La Cholita y Tania, y una lucha de relevos australianos por parte de los más de 30 mujeres que conformaron el cartel. Diario de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!